¿Qué es la sanidad en el ágora? Quiero que sepáis que es para mí una enorme satisfacción inaugurar este ciclo de tertulias, la sanidad en el ágora, para hablar de lo que pensamos los socialistas madrileños acerca de la sanidad. El debate sobre sanidad vamos a llevarlo también a las agrupaciones. Uno de nuestros deseos cuando conformamos la ejecutiva nueva, aparte de intentar poner a personas de un nivel en todos los aspectos importantes, ha sido descentralizar lo que es la labor política del partido de Madrid y llevar también a las agrupaciones, a las casas del pueblo, que nos gusta más lo que aquí se hace. Con lo cual, esto va a ser un debate bidireccional, para así decirlo. Vamos a estar en contacto permanente con las casas del pueblo. Las casas del pueblo viven de primera mano los muchísimos problemas que tiene la sanidad madrileña y vamos a ser, ya digo, fuente primero de información para ellos y al mismo tiempo receptora de los problemas que ellos ven en sus centros de salud, en sus hospitales, en sus barrios. Y bueno, en definitiva, que vamos a estar con los ciudadanos, no solamente con los militantes, sino las casas del pueblo, van a estar abiertas. Para que también, en temas sanitarios, nos hagan llegar sus quejas y vean en nosotros la herramienta útil para ayudar a solucionar sus problemas. Y ahora ya poco más os puedo decir, repetir, que es para mí una enorme satisfacción, un motivo de orgullo, empezar esta andadura política con un acto sobre la sanidad. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis aquí, porque sé que esto es el principio de una carrera que nos va a llevar, sin duda, a ganar las elecciones en 2019. Que nos quepa la menor duda. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, José Manuel, no solo por inaugurar, sino por compartir con nosotros el proyecto. Que te entusiasme significa que lo hacemos nuestro, lo hacemos de todo, seguimos adelante y seguiremos teniendo el apoyo de la Ejecutiva en conjunto. Que eso, en parte, es lo que hemos tratado el equipo organizador de convencer y convencemos con quórum siempre y manteniendo una cierta tensión e inquietud sobre los temas que más nos preocupan, ¿verdad? De entrada, se podría decir que el Sistema Nacional de Salud no es adecuado para satisfacer las demandas de la población mayor con necesidades complejas. No lo digo yo, lo dicen expertos, como nuestro compañero Rafa Bengoa, ¿no? Al que luego aludiré en algunas frases importantes y en algunos contenidos que él ha expuesto siempre. Entonces, el Sistema Nacional de Salud, como también decía Mabel hace un momento, no se ha adaptado al envejecimiento de la población y esto nos está ocasionando serios problemas. Serios problemas de sostenibilidad, de financiación, etcétera, etcétera. En segundo lugar, para garantizar la sostenibilidad, tanto que se habla hoy día de esto, del Sistema Nacional de Salud, hay que, como dice ahí, es urgente llevar a cabo una reforma profunda del sistema orientado al paciente crónico, especialmente, perdón porque esto a veces es el mando, orientado al paciente crónico complejo. Y en tercer lugar, no se puede hacer una reforma de calidad viable y eficiente del Sistema Nacional de Salud sin llevar a cabo una transformación radical del llamado sector sociosanitario. Porque esto que hemos visto hasta ahora es un poco genérico, ¿no? Pues en la Comunidad de Madrid se hizo una estratificación de pacientes crónicos en el año 2015, ahí está, por la Consejería de Sanidad, y salieron estos datos. Según la pirámide esta de Kaiser Permanente, como sabéis, el 54% de la población de la Comunidad de Madrid tiene al menos una enfermedad crónica. Es un dato importante, ¿no? El 54%, son datos, insisto, de la propia Consejería de Sanidad. Bien, esos 3 millones y medio largos, prácticamente, porque todas estas cifras ya han variado, se han incrementado desde el año 2015 hacia acá. Bueno, pues esos más de 3 millones y medio de personas se distribuyen de esta manera. Como aparece aquí, en el nivel inferior están las personas menos afectadas, son los pacientes que se llaman de bajo riesgo, podría ser una persona que padece una diabetes, una hipertensión, una enfermedad osteoarticular, etcétera, lo que fuese, ¿no? Pero sigue haciendo una vida normal, que duda cabe. Esos representan 2 millones, casi 800 mil personas en la Comunidad de Madrid. Bien, solo con deciros que hay casi un millón de personas con hipertensión en la Comunidad de Madrid, porque afecta a todas las franjas de edad, claro. En el nivel intermedio estarían más de medio millón de personas, que son los pacientes llamados de riesgo medio, y en el vértice de la pirámide están los más afectados, son los llamados pacientes de alto riesgo o de alta complejidad, que son en torno a 175 mil. ¿Qué problemas tenemos en el modelo actual, en el Sistema Nacional de Salud actual? Bueno, tenemos problemas de diseño, porque el Sistema Nacional de Salud se ha diseñado para atender visionarios agudos de enfermedad, de discapacidad, etcétera. Así que son problemas de diseño. Tenemos también problemas de planificación, porque hay un gran desequilibrio entre los servicios existentes en las instituciones y en la comunidad, con un claro sesgo a favor de las instituciones. Es decir, donde más tenemos gente, pues es en el ámbito de centros de media larga estancia, residencias, etcétera, cuando tendrían que estar siendo atendidos en la comunidad. Y tenemos finalmente problemas de coordinación, porque hay una deficiente coordinación e integración de servicios y de políticas asistenciales. Bien, fijaros, bueno, esto lo voy a pasar un poquito deprisa, porque esto es lo que nos evidencia hoy día el Sistema Nacional de Salud, un sistema fragmentado e ineficiente, que atiende muy bien procesos agudos, pero que atiende mal, y hay que decirlo claramente, los procesos crónicos, sobre todo de personas de alta complejidad. El barómetro de crónicos, que es un barómetro que se hace por todas las asociaciones de pacientes crónicos, da un aprobado raspado al sistema sanitario. Y no es que efectivamente estén descontentos con la atención, digamos, médica o de enfermería recibida, ¿no?, por los profesores sanitarios, sino que lo que critican raramente son las largas listas de espera, la descoordinación, el no ser atendidos donde a ellos les desearían, etcétera, etcétera. Y todo esto son serios problemas. Así que, insisto, he dicho por los propios pacientes, del año 14, 15 y 16. Estamos ante más crónicos, menos dinero y muy poca información evaluada. ¿Y cómo tendríamos que responder a esto? Pues, como dice ahí, con prevención e intervención precoz, potenciar el paciente activo y responsable y llevar a cabo una reorganización asistencial en toda regla. Lo que obliga, por tanto, a transformar el Sistema Nacional de Salud es la presencia del paciente crónico. ¿Cómo? Pues desarrollando alternativas a la hospitalización. De esta manera, en primer lugar, con un manejo adecuado el envejecimiento y la cronicidad, tienen que estar, o tenemos que estar todos más formados en temas de envejecimiento y de cronicidad. Todos los profesionales que trabajemos con personas mayores, tanto sanitarios como próximos al sistema sanitario, fisioterapeutas, terapeutas, ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Bien, en segundo lugar, más inversión pública en prevención y salud pública. Se gasta, yo creo que un 1,5% me parece que del presupuesto total de salud en prevención y salud pública. O 2%, no más. La mayoría se lo lleva al sistema hospitalario, ¿no? Como sabemos. Bien, en tercer lugar, mal responde ya, traslado del foco asistencial del hospital al entorno comunitario. Esto es donde requieren ser atendidos estas personas. Esto es, estamos hablando, personas mayores con necesidades complejas, asistenciales. Así que traslado del hospital al entorno comunitario. Una relación más cercana y productiva entre el hospital y primaria y finalmente las tecnologías de la información y comunicación que hoy están muy en boga para todo esto. Así que satisfacer las necesidades de las personas mayores, estas que hemos visto con todos estos problemas que nos generan, es situarlas en el centro del suministro de cuidados, suministro de servicios. ¿Cómo? Pues ello nos va a permitir organizar la atención en torno a sus necesidades y preferencias. Siempre hemos decidido por las personas mayores. Ah, no se preocupe, que aquí va a estar muy bien, en este ámbito, no sé qué. No, señor, hay que escuchar a la persona mayor y saber qué piensa, cómo desea ser atendida, por quién y dónde. Eso es fundamental. Porque eso es atención integrada y centrada en la persona. Esas son verdaderas necesidades. Diseñar esa atención para lograr la integración en los diferentes niveles y servicios y lo cual va a permitir, o tendrá estos beneficios, ¿no? Garantizar una asistencia de mayor calidad y evitar desconexiones e ineficiencias.